hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal este vídeo es para mostrarles los especiales que se encuentran en la tienda target esos especiales comenzaron el día domingo y la mayoría terminan el día sábado tenemos muy buenos especiales en lo personal me gustó los especiales que se encuentran en la tienda target ya que no solamente son como shampoo y cosas para la higiene sino que también podemos obtener comida en la tienda target el primer especial que nos queda a muy buen precio es en el yogurt de la marca giovanni están a un dólar con 57 centavos para este producto tenemos un car wheel de 10% de descuento que podemos utilizar también tenemos un cupón que dice un dólar de descuento en la compra de un producto ese cupón llegó en el red plan de octubre primero utilizando el car wheel y el cupón pagamos por este producto la cantidad de 41 centavos que se me hace muy buen precio también el car wheel para las personas que son nuevas en mi canal es una aplicación que usted necesita de bajar si usted quiere comprar en la tienda target ya que nos ofrece cupones y nos ofrece porcentajes que podemos aplicar a nuestras compras y ahorrar aún más el siguiente especial que nos queda muy buen precio es en el dulzante de la marca esplenda están a tres dólares con 49 centavos para este producto tenemos un cupón que llegó esta semana en el smart stores de octubre 15 ese cupón es de 1.50 su valor utilizando ese cupón nosotros pagamos la cantidad de un dólar con 10 a 99 centavos un dólar con 99 centavos por este producto después la aplicación de ibota tiene un reembolso para este producto de un dólar con 25 centavos haciéndolo por sólo 74 centavos cada uno también si usted es nuevo en ibota aún no tiene una cuenta yo le voy a dejar aquí mi código de referencia si usted baja su aplicación pone su primer recibo en el tiempo que ellos le requieren a ustedes le van a dar 10 dólares por poner su primer recibo que sea un producto de marca como por ejemplo si pone este le van a usted dar un dólar y 25 centavos por este producto y también le van a dar 10 dólares porque usted puso mi código de referencia y usted puso su primer recibo en el tiempo requerido el siguiente especial está en el physician formula están a 5 dólares con 59 con 79 centavos los que están más económicos y tenemos un cupón que llegó en el smart source de octubre 15 de cupones de 4 dólares su valor si usted utiliza ese cupón para este producto le quedan por un dólar con 79 centavos hay de más variedad que usted puede comprar pero este es el más económico de 5 dólares con 79 centavos pero si usted tiene una tienda así 10 le conviene mejor comprarlo allá ya que allá nos queda gratis o con ganancia estos productos el siguiente especial es en los dulces estos están a un dólar con 69 centavos para este especial vamos a necesitar de comprar dos en la compra de dos será un total de tres dólares con 38 centavos tenemos un cupón que nos está dando la tienda target ese cupón lo podemos obtener si nosotros mandamos un mensaje de texto al 827 438 con la palabra candy dulce ese cupón dice que es de 20 por ciento de descuento para los dulces este tiene la fecha de vencimiento larga si es que usted lo puede a utilizar más de una vez ese cupón para los productos de los dulces ese cupón como ya le dije lo puede obtener por mensaje de texto es totalmente gratis si usted no le cobran por mandar mensajes así es que utilizando ese cupón también tenemos para este producto un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos este cupón llegó en el smart source de a 9 17 utilizando ese cupón y utilizando el cupón de porcentaje de 20 por ciento nosotros pagamos por este producto un dólar con 70 centavos después la aplicación de bota tiene un reembolso de un de 75 centavos para cada uno de ellos y nos da al reembolso por dos así es que bota nos va a regresar unos 50 por estos dos productos haciéndolos por sólo 20 centavos o 10 centavos cada uno en lo personal a mí me aplicó ese cupón de 20 por ciento al 25 por ciento si usted le pasa lo mismo he preguntado a otras personas y también les aplicó al 25 por ciento en lugar del 20 si a usted le toca la misma suerte usted va a pagar la cantidad de un dólar con 53 centavos después usted va a poner su recibo en la aplicación de bota y bota le va a regresar unos 50 por los dos productos después y bota le va a estar regresando unos 50 haciendo estos productos por sólo tres centavos por los dos espero que también ese cupón les aplique a ustedes al 25 por ciento de descuento el siguiente especial están en los productos hefty en las bolsitas estas están a un dólar con 29 centavos en este caso vamos a necesitar de comprar dos en la compra de dos son dos dólares con 58 centavos para estos productos tenemos un car wheel de 10 por ciento de descuento que podemos utilizar también tenemos un cupón en la página de hefty.com yo le voy a dejar este enlace en las descripciones de este vídeo ese cupón dice un dólar de descuento en la compra de dos productos también me parece que está un cupón en el replante del 8 20 si usted lo quiere utilizar o lo tiene usted para que usted lo utilice de de sus periódicos utilizando el descuento del car wheel y utilizando el cupón nosotros pagamos por este producto un dólar con 32 centavos si usted lo divide entre los dos le quedan a 66 centavos cada uno obviamente puede comprar más de dos simplemente respetando el límite de los cupones el siguiente especial está en los dulces del sour punch están a un dólar con 25 centavos vamos a utilizar el mismo cupón de que nos vamos a obtener mandando el mensaje de texto como les dije me aplicó al 25 por ciento de descuento me rebajó este cupón 31 centavos también hay un cupón un descuento específico para este producto que es de 20 por ciento de descuento se encuentra en el car wheel ese cupón de 20 por ciento a mí me rebajó 25 centavos yo pagué por este producto la cantidad de 69 centavos después la aplicación de hipota tiene un reembolso de 50 centavos para este producto haciéndolo por sólo 19 centavos cada uno y usted puede comprar tres en un mismo recibo ya que bota le da el reembolso tres veces el siguiente especial es muy bueno es en el café dunkin donuts está en especial a 6 dólares con 99 centavos tenemos un descuento en el car wheel de 30 por ciento de descuento para este producto después también tenemos un cupón que sea en el replan de el 9 24 utilizando el cupón y el descuento del car wheel nosotros vamos a pagar por este producto la cantidad de 2 dólares con 89 centavos pero la aplicación de hipota tiene un reembolso de 2 dólares y 50 centavos por este producto el límite es de 2 así que usted puede comprar dos en una misma transacción hipota le va a regresar 250 por cada uno de ellos después del reembolso de hipota usted va a pagar la cantidad de 39 centavos por este producto que es un precio excelente ya que su precio regular me parece que es de 9 99 de estos productos así es que es muy muy buen especial hay algunos productos que tienen los pilis que les llaman los cuponcitos pegados a las cajas la mayoría son de 3 dólares si usted encuentra uno de esos utilice mejor ese ese cupón citó que está la cajita pegada si usted encuentra uno de esos usted va a pagar la cantidad de un dólar con 89 centavos después la aplicación de hipota le va a regresar 250 en reembolso haciéndolos totalmente gratis y con una ganancia de 61 centavos un pili es como un cupón manufacturero así es que usted no puede utilizar el del replan y utilizar el que trae la cajita pegada tiene que decidir entre uno y el otro pero si es de 3 dólares el que tiene las cajitas pegadas le conviene mejor utilizar ese ya que es un dólar extra que usted se estará ahorrando también les quiero invitar a bajar esta aplicación de fest reward yo ya les he hecho vídeos de cómo se utiliza esa aplicación por igual les voy a dejar esos vídeos al final de este vídeo de cómo se utiliza esta aplicación esa aplicación nos da puntos que nosotros podemos comprar tarjetas de regalos con esos puntos de diferentes tiendas simplemente por poner nuestros recibos a yo les recomiendo poner todos los recibos que ustedes que ustedes tengan esos les acepta recibos que sean de 14 días de antiguos si usted quiere bajar su aplicación hoy puede poner a recibos antiguos hasta de 14 días yo les recomiendo poner todos los recibos algunos de ellos no nos da nada en algunos de ellas nos dan poquitos puntos pero es algo de dinero extra que estaremos ahorrando con este tipo de aplicaciones también les dejo mi código de referencia si usted pone mi código de referencia pone su primer recibo a usted le estarán dando 1500 puntos que equivalen a un dólar y 50 centavos y a mí también me dan la misma cantidad así es que se lo agradecería si pone mi código de referencia el siguiente especial muy bueno también es en los jugos de la marca snap o están a 99 centavos que es su precio regular para este producto tenemos un car wheel de 35% de descuento si usted utiliza el car wheel usted va a pagar la cantidad de 64 centavos por este producto después la aplicación de bota tiene un reembolso de 50 centavos por este producto y tiene límite de comprar tres en el mismo recibo ya que bota tiene el reembolso para tres productos después del reembolso de bota usted le van a quedar estos productos por sólo 14 centavos que es un excelente precio el siguiente especial es en el jabón y el detergente usted puede combinar de diferentes especiales que están incluidos en este especial el especial dice compra tres productos y usted va a recibir una tarjeta de 10 dólares el escenario que yo les voy a dar creo que es el mejor ya que los cupones que tenemos son de alto valor para estos productos les recomiendo yo comprar un tie de este del pure clean que cuestan 11 dólares con 99 centavos también tenemos podemos comprar un suavizante del downy que cuestan por igual no cuestan perdón 9 dólares con 99 centavos también tenemos el downy las bolitas estos que cuestan a 9 dólares con 99 centavos sumando las tres cantidades nos da un total de 31 dólar con 97 centavos después tenemos puros cupones digitales puros cupones que están en el car wio tenemos uno de cinco dólares para el tie que es este cupón también tenemos uno de dos dólares para el suavizante que es este otro cupón simplemente los manda a su aplicación al momento de pagar les muestra el su teléfono al cajero yo les voy a dejar ese vídeo de cómo se utiliza el car wio al final de este vídeo para que sepa cómo utilizarlo también para la de las bolitas tenemos uno de dos dólares así es que después de esos tres cupones vamos a pagar nosotros la cantidad de 22 dólares con 97 centavos después nosotros estaremos recibiendo una tarjeta de regalo de 10 dólares haciendo este especial por 12 dólares con 97 centavos si usted lo divide entre los tres productos le quedan a 4 dólares con 32 centavos cada uno que es un muy buen precio para esos productos es más de mitad de precio y el último especial que nos queda totalmente gratis es en los wipes del seven generation están a un dólar lo que son de 10 unidades estos más pequeñitos que están en la orilla están a un dólar tenemos un cupón de un dólar que dice para los productos de bebé ese cupón llegó en el replam de el 86 utilizando ese cupón nos quedan totalmente gratis estos productos pero parecer al parecer este cupón es regional porque en algunas regiones les llegó otro pero ese dice para los productos que contienen coco me parece si usted le llegó ese que dice la palabra coconut coco no lo puede utilizar para este producto ya que estos productos no contienen coco tiene que decir exactamente como el cupón que les estoy mostrando para que les pueda aplicar para este producto y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil este vídeo si les gusta este vídeo de le me gusta también los invito a unirse a mi canal a suscribirse a mi canal es totalmente gratis y también póngale la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que ustedes lleguen notificaciones cada vez que yo subo un vídeo y bueno amigos si usted dice unos especiales diferentes comparta con nosotros para ayudarnos mutuamente a hacer esto de los cupones gracias y que tengan un excelente día